Hola y bienvenidas a mi canal, como ya vieron en el título, hoy voy a estar haciendo videos de reacción de la canción nueva de Kenya Oz Toqueteo y estoy súper emocionada porque pienso que esta canción va a ser un poquito diferente Y estoy súper emocionada también por el video porque ya vi como que un clip de lo que ella puso en Instagram De qué va a ser el video y estoy como que, Dios mío, se va a botar, lo sé Pero sí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque voy a subir otro video de reacción hoy mismo de CNCO Porque ellos también van a lanzar su canción nueva toda la noche Y si les interesa ver mi reacción de ese video también, pues no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Así YouTube les notifica cuando yo suba ese video Pero nada, vamos a comenzar porque no quiero que el video sea tan largo Ay, estoy súper emocionada Bueno, déjame poner a grabar esto primero Si escuchan ruido, estoy viendo también Premios Lo Nuestro porque CNCO va a cantar ahí Y no me lo quiero perder Y estoy viendo Premios Lo Nuestro Y mi esposo está por allá también jugando Así que si escuchan ruido, eso es Esa es la razón Pero nada, vamos a comenzar con esto Eso es lo que salió en Instagram Mira que brutal El cuerpazo Ella es bella Oh sí, esto es algo bien diferente Esto es bien diferente a lo que Keniaos hace Ella es bella Ella es bella A mí me gusta que enseñaran a Kenia un poquito más Solo la enseñan cuando canta Uff, este outfit Uff Yeah Me pongo el acto Que brutal quedo eso Me encantó esa parte que ya dice quieto Bella Un estilo diferente Pero le quedo brutal Me encanta Le quedo brutal Oh my goodness Me fascinó Wow Sé que es un estilo bien diferente Y quizás va a haber personas Que van a estar como que Porque estamos acostumbradas Estamos acostumbrados Mejor dicho Si ella canta reggaetón Y hay letras Donde ella habla malo y eso Pero no a este extremo De decir Bellaca Toqueteo Partes de la canción Que son doble sentido Está fuerte Está fuerte Hay que emitirlo Está fuertecito Y no estamos acostumbrados A ver a Kenia Están cantando esas letras Están cantando esas letras Están fuertes Y cuando ella sacó la canción Mentiroso Si no me equivoco Que Ella sale enseñando un poquito más Y la letra de la canción Y la letra de la canción dice Yo no quiero un mentiroso Cabrón Cosas así Como que esa canción La gente hizo Así que cuando escuchen esta Van a quedar más sorprendidos Todavía Pero definitivamente Le quedó brutal A mí me encanta Este Ella tiene que crecer Y Y le quedó brutal No puedo decir más nada De verdad Que me encantó muchísimo El video también Me hubiera gustado Que ella hubiera salido Muchísimo más No solamente cuando ella cantaba Pero Pero le quedó bien Y Los muchachos también Brutal Yo creo que ella haya cantado Con ellos Unas cuantas veces No estoy segura Pero Este Si Les quedó Brutal también Las bailarinas A mí me encanta bailar Y las bailarinas Se votaron también Bien nice Y otra cosa Otra cosa Este Creo que Kenya House Va a estar firmada Por Sony Si no es que Ya está firmada Por Sony Sony Music Y Ella no lo quiere decir Porque Sony Music Compartió Que ella iba a sacar El video Y ella lo compartió También En su En su Instagram Y normalmente Sony no comparte Personas O sea Artistas Que no están Firmados Con ellos Así que Yo creo que Ella está firmada Con Sony Music Y si ella está firmada Con Sony Music Su carrera Encendió Porque O sea Sony Music Son los mejores Hay que admitirlos Todos soñamos Con ser parte De Sony Music Musicalmente Cuando tú Te tiras O sea Cuando tú tiras Tu carrera Y tú dices Yo voy a ser cantante Y te dicen Con quién Tú quieres Firmar Sony Music Es lo primero Que le sale A todo el mundo Yo estoy casi Segura que sí Porque si a mí Este Me lo preguntan Ojalá Yo fuera Cantante Señor Si a mí me preguntan Eso Yo diría Sony Music Y a mí me está Que Kenia Está firmada Con Sony Music Así que La veremos En premios Lo nuestro Y en todas Esas cosas El próximo año Ya verán Ya verán Y nada Este Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Eh Kenia se votó Y Sí Voy a dejar el video Aquí porque Este Me voy a preparar Para el próximo video Voy a comer primero Voy a seguir viendo Premios Juventud Hasta que el video De Ciencio Salga Para Poner la cámara De nuevo Ahí Y grabar Ese video Reacción De Ciencio Así que Suscríbanse a mi canal Like a este video Y Activen la campanita De notificaciones Así YouTube Les notifica Cada vez que yo subo video Y nada Nos vemos En el próximo video Bye